Yo, hermanos de fe, pasanía, tú sabes Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Pero no lo demasiado mulato Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Mira, bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Esto está bueno, pero no lo demasiado Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado En el sexo todo es malo, así que brother ten cuidado No escuchaste los consejos que tu maita viada Y por hacerte chico pio terminaste enredado Escucheme chavo, retenga lo bueno y deseche lo malo Los vicios te vuelven esclavo, creando adicción hasta acá está palo No seas jabaro, pa' que el saco no se rompa El enemigo es una cobra, que sigue tu sombra hasta que te la compras No todo se compra, copa, puedes guardar su dinero Lo material no te hace feliz, lo que te hace feliz valorarte primero No te hagas tesoro en la tierra, que nada de eso te lleva pa'l cielo Recuerda que todo es lícito, pero no todo conviene pa'l cielo Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Lo demasiado, lo demasiado, mira Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado Cuidado con el perro que muerde callao Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado También quería ser malo, tener dinero y empleado Ser dueño de todo y el que no me le quisiera matarlo Sembrarlo esto es muy juventud, de ahí vendría mi luz Agradar a la multitud, mi actitud no fue mi mejor virtud El saber si hiciste bien o mal, deberías de cambiar Después no reclama el cielo, que todo te fue fatal Aprovecha el tiempo, ven inviértelo en esto Este es el momento, así que echa tu sancía en esto Oye, echa tu sancía en esto muchachos Que la calle está caliente Ay, salte de la orilla Que te coge y come gente Ten cuidado, que el enemigo se presenta Cuidadito monero Donde quiera Ten cuidado Oye, que el enemigo se presenta Te cuidao por la calle muchachos Ten cuidado Que el enemigo se presenta Que el enemigo se presenta Donde quiera Ten cuidado Que el enemigo se presenta Sigue tú con tu locura Pero pa' que lo sepan, mira Yo no tengo miedo La calle se puso dura Pero Jesús me reveló en la altura Lo que Dios me dio A mí nadie me lo quita Yo era un elemento y ahora soy artista Lo que Dios me dio A mí nadie me lo quita Si la bro ella no tengo aguaje Tengo pinta A mí nadie me lo quita 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 A mí nadie me lo quita